En la provincia de Huesca, allí donde las aguas del río Alcanadre se incorporan a las del Zinca, al pie de los escarpados roquedales cortados a talud, que reciben el nombre de las ripas, se extiende la localidad de Bayobar, cuyos habitantes se dedican principalmente a la agricultura. En la mayor parte de su término, abunda una planta de crecimiento espontáneo que ha brindado a los vecinos de Bayobar una alternativa complementaria a la economía familiar, la alcaparra. Las alcaparras eran bien conocidas en los griegos, con el nombre de caparis, aunque hoy no se cultiva, el romano paladio, en su tratado de agricultura, ya nos indica los tratamientos a seguir para su óptimo rendimiento. Como dice Paladio, florece en verano y hacia el ocaso de las pléyades, la alcaparra se marchita. Desde el mes de junio hasta finales de julio o principios de agosto, las alcaparras florecen. Algunas vecinas de Bayobar han salido al campo a recoger las partes útiles de esta planta asilvestrada, que son los capullos antes de florecer, o alcaparras, y los frutos cuando todavía son tiernos, llamados táparas. Esto es la alcaparra, simplemente se hace así, y ya está. Esto es la alcaparra. La alcaparra es el fruto de esta mata que le llamamos taparera, no sé el nombre científico, pues no lo sé, es el fruto. Y la alcaparra, la alcaparra es el capullo, es antes de salir la flor. La alcaparra es muy valorada para guisos, y la alcaparra es más bien para manidas. Tradicionalmente, la recolección de las táparas y las alcaparras en Bayobar ha sido tarea de las mujeres, de las jóvenes y de los niños. Cuando llegaba el verano, las cuadrillas recorrían el monte del término, con sus alforjas a la cintura, para ir recogiendo los capullos y los frutos que estuvieran en su punto ideal para transformarlos en un exquisito condimento. Pues para comerla se ponen a remojo primero, después se ponen con agua y sal y un poco de vinagre y se comen apetitillo comiendo, digamos, con la comida. Hasta hace algunos años, los dos tipos de producto obtenidos se vendían a un comprador de Murcia, que era el encargado de su encurtido y comercialización. También las venían a comprar, porque todas las que se cogían no se empleaban, no se empleaban unas cuantas para cada casa. Las táparas, o frutos de la alcaparra más apreciados por su sabor y textura, son precisamente los de menor tamaño. Los pequeños, porque los grandes tienen las semillas más gordas y son más vastos. A los pequeños les cuesta menos de morir y valen antes. Si fuéramos a elegir, pues todo el mundo elegiría este, el conocedor. A lo mejor el que no las conoce cogería este y diría, a ver, que aquí hay más. Pero no. Este el tamaño es el más apreciado. Y sobre todo si son de primera florada, que son más tiernos. En el mismo tamaño son más tiernos de primera florada que de las últimas. Paladio cita en su libro que para que los bueyes mantengan sano el cuerpo y conserven sus fuerzas, administre se les durante tres días un medicamento que se compone de hojas trituradas de la alcaparra, de mirto silvestre y de ciprés a partes iguales, dejándolo en agua al sereno durante un día y una noche. Aunque tanto paladio como dioscórides describen una serie de virtudes de esta planta, en Bayobar no se ha hecho un aprovechamiento terapéutico ni veterinario de la alcaparra. La alcaparra es una mata que se cría espontáneamente en peñascos, declives y collados secos, agarrándose bien al suelo con profundas y largas raíces que las fijan bien al terreno. Es muy difícil de que quiterla, porque por más que la abren, mira que ahora se labra con tractores. Ya ves aquí, en medio de lo labrado, cómo está. Han vuelto a salir y las zonas que están. En la actualidad, los bayobarinos que todavía recogen las alcaparras y las táparas, lo hacen para su propio uso, sin perseguir la finalidad comercial de antaño, principalmente porque el comprador de estos productos fue ahuyentado por las elevadas tasas municipales que le impusieron. Pero no está muy lejos en la memoria aquel tiempo en que, de niñas, estas mujeres iban en su busca de su jornal antes de amanecer y regresaban con los calores del mediodía si el tajo había sido bueno. Cuando yo empecé a recoger, nos las pagaban a 20 pesetas el kilo, la alcaparra. Y entonces en Barcelona, allá en botes, salían a 1.400. Esa era la diferencia del manejo entre el que las cogía y el que se las comía. Si te cogías 3 o 4 kilos, que no te cogías más marchando a las 5 de la mañana, porque se salía temprano, porque los pinchos estos que tienen, de madrugada pinchan menos, porque con la calor se ponen más duros y se enganchan más. Las taparas y las alcaparras, que este grupo de mujeres han recogido en un par de horas de esta mañana veraniega, están dispuestas ya para pasar al proceso del encurtido. Ahora estamos cortando los mangos, que decimos aquí, los rabos. Cuando salgan a la mesa, pues podrás coger así. Y no ocupan tanto sitio. El encurtido consiste en hacer que los frutos tomen el sabor del vinagre y se conserven durante mucho tiempo en este líquido. Mientras estas mujeres cortan los mangos, aprovechan para separar las táparas de las alcaparras y eliminar los frutos defectuosos o los capullos, que ya han iniciado su floración. Ahora meter las táparas con agua. Las táparas, cuyo sabor en crudo es muy amargo, al igual que sucede con las olivas, hay que matarlas primero. Para ello, durante una novena las conservarán en agua, renovándoles diariamente el líquido. Primero nueve días cambiándosela, solo agua, y después de los nueve días con sal. Y al cabo de un mes o un mes y medio ya valen. Tras los nueve cambios diarios de agua, el color y el sabor de las táparas se ha modificado notablemente y ya se pueden introducir en salmuera. La salmuera, vamos a medir un litro de agua y lo vamos a echar en el bote para meter las alcaparras. La salmuera se prepara con agua y sal, en la proporción de unas doce cucharadas soperas por litro de agua. ¿Litro de agua? Doce cucharadas aproximadamente de sal soperas por litro de agua. Tanto las alcaparras como las táparas que han pasado los nueve días en el agua, ya se pueden sumergir en la salmuera, donde se conservarán desde un mínimo de quince días a un mes, hasta el tiempo que se desee, antes de introducirlas en el vinagre. Pues ahora voy a poner vinagre y agua y vamos a meter alcaparra ya para que se... 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 para que se toque el gallo. Y a echar todo tanto de agua. Como el vinagre que utilizan en nuestros pueblos es fuerte, procedente de vinos caseros, muchos prefieren reducir con agua su intenso sabor. Y esto ya lo dejamos y a unos cuantos días, esto ya, 4 o 5 días o una semana ya va a tener esas. Este sencillo método de conservación, el encurtido, permite guardar el sabor de los productos antes de pasar a la mesa. Las alcaparras se utilizarán en ensaladillas, en ensaladas de pasta y legumbres frías, para la elaboración de salsa tártara y en aperitivos, mientras que las táparas serán un excelente condimento en diferentes platos tradicionales.